El DIF Municipal de Veracruz anunció que el próximo 14 de febrero a las 16 horas en el Auditorio Benito Juárez se realizarán las bodas colectivas Veracruz 2019, que esperan un aforo superior a 500 parejas que deseen unir sus vidas en matrimonio, por lo que exhortó a la población interesada a acudir al registro civil a partir de este 24 de enero y hasta el 7 de febrero, de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Los requisitos son los siguientes, copia de acta de nacimiento de los contrayentes, copia del INE de los contrayentes y comprobante de domicilio. Reiteró que el trámite es gratuito y durante el evento que se premiará a la pareja más joven, a la más longeva, a los que más años llevan de vivir juntos, a la primera pareja que se inscriba y a la pareja que se lleve el atuendo más original el día de las bodas colectivas. Por otra parte, se mencionó que podrán casarse en estas bodas colectivas las parejas igualitarias que ya tengan el amparo necesario para iniciar con este trámite. Para Abacón, Marlene Morales.